este fíjate bien tu hablas de que que la ganancia de voltaje de close loop que era VO entre Vs entre Vs igual a quien creo que es la ganancia de open loop dividido entre uno mas quien mas beta por la ganancia en voltaje de quien de open loop entonces estamos diciendo ah puede ser que en este curso Vs sea quien sea cero sea cero y entonces y entonces el hombre dijo que es como que indefinido ah porque la división el hombre dice que la división entre cero es quien ¿verdad? es indefinido fíjate la verdad que eso te lo dice en matemática ¿verdad? acá es el curso de electrónica acá es el curso de electrónica un científico un científico de Bell Labs descubrió que precisamente esa es la condición para oscilación para oscilación o sea que decir que decir que uno decir que uno mas beta uno mas beta por la ganancia de voltaje de open loop que sea igual a quien? que sea igual a cero precisamente esa es la condición de de un oscilador de un oscilador ¿qué qué significa esto? aquí que existe uno echa para allá aunque 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 este que tenemos aquí es feedback que es feedback negativo y dijimos que oscilación oscilación es feedback que es 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 feedback es feedback positivo ¿qué qué cambiaría? ¿qué cambiaría en feedback positivo? ¿qué signo? vamos a hacerlo un momentito el algebra entonces ojo ojo voy a ver ganancia en voltaje de open loop ¿qué cambiarías? aquí aquí es quien beta ¿y qué cambiaría? sí aquí pongo quien vi vi pongo más y quien y pongo más ¿verdad que sí? ah porque ahora lo vamos a hacer con feedback positivo ¿qué voltaje hay aquí? esto es veo dime profe pero no era vs ah vs gracias este solamente lo llamamos vi lo llamamos vi y si la ganancia de voltaje de open loop eso es quien veo entre vi ¿verdad que así? veo entre quien entre vi pero ahora hay un nuevo vi vi es quien vs más beta por uveo más beta por uveo esto aquí es coger el veo ves y coger el veo y multiplicarlo por quien por beta o por sus ganancias tu circuito o sea beta es quien beta es quien coger coger un voltaje x que sería salida y dividirlo entre quien entre su entrada que es quien veo ve ve la entrada de este circuito es veo ah pues lo ponemos abajo ah pero su salida quien es ve pero pero ¿quién es ve entonces beta por veo si o no vimos esa ganancia siempre ganancia es quien salida salida entre quien entre entrada si o no ah pero lo que pasa es que la entrada de este circuito quien es veo para este circuito veo su salida pero para este veo su que su entrada por eso es que es feedback ok por eso es que es feedback por eso es que es retroalimentación porque la entrada de este circuito es veo y su salida es un voltaje le decidí llamar ve pero despejando ¿verdad? ve ¿quién es quien? beta multiplicado por quién por dios eso es lo que dije hace rato ¿se entendió mejor ahora? yo espero yo espero yo espero ah pero ¿quién es ve? ¿ah? beta por dios ¿ves es más? más ¿beta por quién? por dios ah pero entonces ahora ahora hacemos eso ¿ves? ahora hacemos eso la ganancia la ganancia de voltaje de open ¿quién? de open luz ¿se está viendo? ¿es quién? entonces es veo ¿verdad? es veo entre quién? entre entre pero pero ¿quién es ve? ¿ves más ¿quién? más ¿beta ¿quién? v ¿qué tengo arriba? veo fíjate lo voy a hacer un poquito diferente es como que multiplicó cruzado ¿verdad? multiplicó cruzado ¿verdad? digo ganancia ganancia en voltaje de open luz multiplicado ¿por quién? por v bs más beta bo ¿verdad? más beta bo es igual a quién? a bo ¿lo viste? portaje de salida ¿es quién? ¿es quién? es coger la ganancia de open luz y multiplicarlo por su entrada que es bs más beta bo ¿sí? eso portaje de salida en todas las ligas ¿verdad? ¿verdad? tenemos aquí? la ganancia ganancia de voltaje de open luz por v s más ¿quién? ganancia de voltaje de open luz multiplicado ¿por quién? por beta bo es igual a quién? a bo este lo he hecho para acá ganancia de voltaje de open luz por v s es igual a quién? a bo ajá menos la ganancia ganancia de voltaje de quién de open luz multiplicado por quién por beta bo queda uno menos la ganancia en voltaje ajá 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 entonces acá queda ¿qué? o sea queda bo multiplicado por quién por uno menos la ganancia en voltaje de open luz ¿por quién? por beta y qué quedó ya la ganancia en voltaje de qué? de open luz multiplicado por quién por bs pero yo quisiera yo quisiera dividir dividir para despejar para quién para b ¿verdad que sí? o sea que ¿qué tengo? despejando para b ganancia en voltaje se ve lo tengo que bajarlo un poquito ganancia en voltaje de open luz ¿por quién? por bs es dividido todo eso entre quién uno más uno menos ¿verdad? uno menos ¿quién? uno menos la ganancia en voltaje de open luz multiplicado por quién por beta ¿verdad? multiplicado por beta ¿es igual a quién? a ver a a a a a v o a a ¿sí? si dividimos ambos lados entre bs ¿verdad? dividimos ambos lados entre bs ¿qué tengo? vamos a escribirla acá arriba escribirla acá arriba o sea que aquí el 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 veo entre bs veo entre bs es igual a quién ganancia en voltaje de open de open loop dividido entre quién uno menos quién ganancia en voltaje de quién de open loop multiplicado por quién por beta ¿sí? esa sería la de close es la ganancia en voltaje de close loop lo único que con feedback que positivo ¿sí? necesito el tiempo para copiar vamos a coger el tiempo para copiar en 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 estas notaciones que donde las ganancias donde las ganancias se escriben o sea los circuitos que se escriben como un triángulo siempre la entrada es la parte ancha y y la puntita es la salida pues acá pues también la puntita es salida y la parte ancha es quién es entrada entonces como es feedback como es feedback beta 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 esa función de transparencia beta esa ganancia beta es salida dividido entre qué entrada lo que pasa es que para este circuito su entrada es la salida del circuito por eso es que es feedback por eso es que es feedback por eso es que es retroalimentación pero sí pero sí de que de que beta sea sea bx bx que salida dividido entre su entrada que es el voltaje de salida de mi sistema eso aplica para beta para beta para ganancia de voltaje de openlub no aplica porque para la ganancia de voltaje de openlub su salida sigue siendo la salida del sistema esa es tu pregunta está la cámara prendida ¿verdad? este entonces fíjate bien que aquí aquí esa es mi ganancia de openlub entonces como yo como estaba yo creo que lo que ibas a preguntarle era de lo que el joven aquí también dijo ¿verdad? de que en mi nuevo sistema ¿verdad? a lo mejor en el circuito que yo construya el BS es quién? ¿verdad? o sea que esto esto en sí ese denominador este denominador va a ser quién? va a ser cero o sea que sí que si tenemos que si tenemos uno uno menos ¿quién? la ganancia en voltaje de openlub por beta lo igualamos a cero ¿verdad? este lo echamos para allá ¿verdad? uno es igual a quién? a la ganancia de voltaje de openlub ¿quién? de openlub multiplicado ¿por quién? por beta ah pues eso 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 se considera como el criterio de barthausen vamos a buscar eso en google vamos a buscar eso en google en google barth barthausen 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 criterio barthausen criterio mira lo ahí el criterio de barthausen son unas condiciones ¿verdad? matemáticas de circuitos electrónicos lineales que se deben ¿verdad? que se deben seguir para buscar un oscilador ¿quién? electrónico y míralo aquí mira aquí tenemos un amplificador vamos a tener ¿quién? vamos a tener el feedback pero entonces vamos vamos a ser el criterio de barthausen vamos a buscarlo en wikipedia mira aquí hay ve aquí aquí hay que si sumadores ¿ve? feedback ¿ve? pero vamos a vamos a buscarlo en wikipedia a ver si wikipedia está bien a ver si wikipedia está bien ve mira aquí aquí mira el 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 mira mira lo que dice mira lo que dice del criterio barthausen espérate dame dame darle un dame darle un 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 uno uno de los criterios uno de los criterios del que de del del es que de look game y si cual tu que y si cual y un mira 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 beta por a va a ser que va a ser igual a quien a uno pero eso es lo que yo tengo aquí escrito en la pizarra mira mira que que la ganancia de openlum multiplicado por beta que que sea igual a quien a uno mira si esto es igual a uno lo que dijo lo que dijo el hombre se se vuelve como 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 lo que dice en matemáticas que estamos dividiendo entre quien entre cero dividiendo entre cero para matemáticas puede ser indefinido pero aquí oxida aquí esa es la condición para que para que oscile ok ok eh eh fíjate aquí 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 hay otra condición mira the the phase shift the phase shift around around the loop is zero is zero o o o o o o o un entero o un entero ves eh múltiplo múltiplo de dos pi ves ves este déjame déjame explicarle eso en español verdad este ahorita 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 cuál era la condición ahorita cuando yo me inspire y y y el pico a que era negativo como como cual era la única diferencia cuál era la única diferencia para el pico en negativo la ganancia de close loop verdad en negativo feedback porque esta en quien esta en positive feedback verdad feedback y en feedback negativo la ganancia de voltaje de open loop es ganancia en voltaje de open loop divide entre quien uno más la ganancia uno más quien más la ganancia de voltaje de quien de open loop multiplicado por quien por quien la única diferencia es el signo ah pero la condición esa de igualarlo a cero ah pues que sería ganancia de voltaje de open loop multiplicado por beta igual a quien a negativo a negativo eso el número es complejo en hacer diríamos que esto es uno a un ángulo de negativo ciento ochenta grados ok ok velo de esta manera velo de esta manera en el eje positivo uno esta por aqui se ve ajá si ok si ok positivo uno esta por aqui negativo el negativo uno esta por aqui en x a que ángulo que ángulo hay de aqui a aqui hay o positivo ciento ochenta grados o negativo ciento ochenta grados en hacer decimos que esto esta en la forma rectangular y que esto esta en la forma que en la forma polar ¿está bien? ¿está bien? pero esperen entonces aquí este uno uno es ángulo que positivo uno no positivo uno es ángulo cero digo puede ser ángulo cero o ángulo 360 por eso es que por eso es que él dice que 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 uno de los uno de los criterios de de Barthausen de oscilación ¿verdad? es que es que la fase de beta por a sea quien n por quien por 2pi donde n puede ser cero puede ser cero grado pero puede ser 2pi puede ser puede ser puede ser puede ser 4pi ¿eh? ese es uno de los criterios de oscilación está bien está bien ok gente pero pero yo quisiera yo quisiera aparte de toda esta teoría ya que ustedes me den un break y yo escribirle el circuito de mañana el circuito de mañana está bien o sea que en el circuito de mañana de mañana en el laboratorio este es el criterio este es el criterio ¿de qué? ¿como se escribe Barkhausen? ¿verdad? ¿verdad? si es el criterio de estabilidad de Barkhausen el criterio de estabilidad de Barkhausen eso es así si eso es así oye vamos escribiendo este circuito más grande ¿verdad? ¿pero no se le hace la ganancia de voltaje a doble ah en el feedback en el feedback positivo para 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 crear un oscilador hace falta feedback ¿qué? feedback positivo correcto pero mira en mañana vamos a construir este circuito mira resistencia capacitor R y C grano aquí R y C aquí grano aquí R y C aquí se está grabando está grabando ¿verdad? sí R y C 3 R y 3 C aquí aquí podremos poner un boclo aquí vamos a dar déjame aquí podremos poner un boclo ¿cómo escribimos ese boclo? vamos a escribirlo así vamos a escribir más aquí y entonces grano acá y acá obviamente esto es un opam ¿verdad? hay que ponerle más 12 ¿verdad? y menos 100 y menos 12 eso se sobreentiende ¿verdad que sí? ya ya pusimos el boclo ¿no? bien entonces esa es la salida entonces el beta el beta el beta ¿el beta es quién? pues uno pamo uno pamo sería creo que aquí hay 1.5k 1.5k ¿verdad? 1.5k y entonces este ponemos el más aquí a grano el menos mañana mañana va a haber una resistencia aquí y aquí vamos a poner un potenciómetro y entonces vamos a poner un potenciómetro hasta aquí hasta 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 que y vamos a ajustar esa ganancia beta hasta que la ganancia de que hasta que la multiplicación de esas ganancias de que de uno para que para que oscila porque si no no oscila esa es la idea de mañana esa es la idea de mañana entonces entonces esta esta salida sale por aquí ¿verdad? y entonces esta es la retroalimentación entonces eso es lo que vamos a meter mañana mañana pero pero miren esto pero miren esto esto es como decir esto es como decir como si aquí hubiera una bola o sea aquí hubiera una bola donde la estamos sumando aquí la estamos sumando 0 ¿verdad? 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 para que ese sumador no va a estar mañana simplemente mañana que es lo que va a estar mucho más pero no se va a notar la diferencia no la parada es que visualizarlo por lo que ya hemos estudiado a veces al estudiante le resulta pero hay feedback hay aquí hay una retroalimentación la parada es que no se le está sumando nada no hay BS ¿el BS es quién? ¿cuánto es el BS? ¿cuánto es el BS? 0 ¿sí? eso es lo que nosotros estamos provocando 520 sería 520 del segundo exactamente eso es lo que sí si tú estudias este diagrama eso es lo que vamos a montar mañana mañana vamos a montar ese oscilador ¿eh? mañana es el bueno el libro es el capítulo 14 pero el del laboratorio ¿es cuál? el 9 vamos a ver el laboratorio el 9 de mañana ¿está bien? bueno nos vemos mañana en el lab